Los de cantando ya me tienen pasleado Para mi comico, para mi comico Escuela, escuela Espér lifecycle Yo que yo te juro cansado Parece que ya está pasando Esa es la escucha Además de mi summary Ahí es aquí ¡Sigue! ¡Arbicópicos! 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 ¡Tiene la salita negra y el pico colorado! ¡Arbicópicos! ¡Arbicópicos! ¡Ella no se deja ver! ¡Los vieron las autoridades! ¡Arbicópicos! 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 Cielo, muestro, ahora. Recaminemos y nos vamos. Recaminemos y nos vamos. Aquí los estamos jugando. Arriba, brazo. Y no podemos llamar. Bueno, por eso es ahí. Fondo, 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 fondo.